Bienvenidos a Philag Markets. Los tres principales indicadores de mercado americano cerraron el jueves al alza. Los índices Standard & Poor's 500, Dow Jones y Nasdaq subieron 1.71%, 1.56% y 1.73% respectivamente. Los sectores que componen el Standard & Poor's 500 cerraron al alza. El sector que más subió fue materiales en 2.43%, impulsado principalmente por materiales de construcción. Dentro de las acciones que componen el Standard & Poor's 500, el valor con mejor retorno fue Wolverine Boots Alliance Inc., retailer del rubro farmacias. La acción cerró en 50 dólares.77%, subiendo 7.43% respecto al cierre del miércoles. Hay un factor que puede estar influyendo en el comportamiento de los inversionistas. Una propuesta del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ayudaría a conectar a los pensionistas con estrategias de inversión sostenible, que representan alrededor de un tercio o 17 trillones de las inversiones estadounidenses al considerar la acción del gobierno sobre el cambio climático y las tendencias de justicia social. En cuanto al mercado local, la bolsa alimeña tuvo un avance del 1.02%, explicado principalmente por el sector de metales y minería. El precio de la acción de la minera Sauter Cooper Corporation subió en 5.57 dólares al cierre de la jornada. El tipo de cambio de venta en el mercado paralelo cerró en 3.91 soles por dólar, cayendo un menos 1.34% al cierre del miércoles. Esta ha sido toda la información por Philan Market. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!